¿Qué es el acuerdo con Sepsol? ¿Qué es el acuerdo con Sepsol? Es un arreglo inteligente de pago por recuperar una empresa que para el presente y el futuro del desarrollo argentino tiene mucho valor. ¿Qué es el acuerdo con Sepsol? ¿Qué es el acuerdo con Sepsol? En el año 2011, cuando Sepsol todavía tenía el control de la compañía, Mendoza recaudó 882 millones de pesos. En el 2012, con YPF nacionalizada, casi 1.100 millones de pesos. Y en el 2013, más de 1.362 millones de pesos en conceptos de regalías. Mirar hacia el futuro. Era un dato de singular trascendencia. Que Vaca Muerta significaba para el presente y el futuro de Argentina una proyección muy importante. Allí Miguel Galucio nos dijo que en Estados Unidos de América hay un yacimiento similar al de Vaca Muerta. Es decir, una reserva no convencional que representa un tercio de Vaca Muerta. En ese lugar hay 3.500 pozos trabajando y con esa sola producción podríamos autoabastecer a nuestro país. Esto es para que veamos la dimensión que tiene el proyecto Vaca Muerta, que ya está funcionando. Porque a partir de este acuerdo con Sepsol, no me caben dudas que la empresa YPF tendrá un crecimiento exponencial. Logrará las inversiones necesarias en el mundo para llevar adelante este ambicioso y estratégico proyecto. En definitiva nos permitirá dejar de importar combustible a hidrocarburos y reinvertir esas divisas en mayor desarrollo hidrocarburífero para nuestro país. Compromiso de YPF con el medio ambiente en Mendoza. Si hubo un tema que siempre nos preocupó y ocupó en mi provincia es el de la remediación de pasivos ambientales por parte de la empresa petrolera. Recuerdo que en el debate de nacionalización de YPF se habló mucho de este tema. Pasaron casi dos años y la inversión en materia de medio ambiente, como también las tareas desarrolladas por la compañía, hablan por sí solas. Es importante destacar que de 17 millones de pesos que la empresa Repsol invirtió en Mendoza durante los años 2011 y 2012 para remediar pasivos ambientales, la empresa de YPF nacionalizada invirtió en 2013 25 millones de pesos y en 2014 tiene previsto otros 35 millones de pesos. Las tareas realizadas se focalizan en los siguientes aspectos. El cronograma de remediación de pasivos establecía que se deberían tratar y liberar a razón del 15% de pasivos por año calendario, porcentaje ya superado holgadamente de acuerdo a los datos que compartiré a continuación. Del saneamiento aprobado de suelos contaminados con hidrocarburos periodo 2012-2017 de 215.650 metros cúbicos, se han tratado y liberado 93.630 metros cúbicos, lo que equivale al 43% de avance. Y del saneamiento aprobado de cañerías en desuso con hidrocarburos periodo 2012-2017 de 75.300 metros, se han extraído y liberado 30.300 metros, lo que equivale al 40,4% de avance. Soy tan específico con los números porque hablar livianamente de pasivos ambientales necesita explicarse específicamente cómo se ha remediado. Se puede estar de acuerdo más o menos con el valor de la indemnización que nuestro país le pagará a Repsol por la nacionalización de YPF. Pero desde mi punto de vista reitero que se trata de un precio justo, que estamos transitando una oportunidad histórica de que el mundo nos vea serios para que desde otros países vengan a invertir en Argentina. Esto no fue una expropiación mala para Argentina. Hubo debate en este Congreso Nacional y se sancionó una ley para que, entre otras disposiciones, el Ministro de Economía y el Tribunal de Tasación de la Nación evaluaran de manera pormenorizada la expropiación de la empresa Repsol y se expidieran con un precio justo de indemnización. Así se hizo y hoy lo estamos debatiendo en este Honorable Senado. Si a esto le sumamos que el Poder Ejecutivo eligió a un excelente técnico para dirigirla, estamos en un sendero de desarrollo del país muy importante, donde nos volveremos a insertar en el mundo del petróleo como una nación seria y segura. Adelanto mi voto afirmativo, señor Presidente, y concluyo diciendo que Argentina se posiciona en el mundo con una buena imagen. Esto genera confianza y atrae inversiones del exterior, porque entiendo que es la forma de construir estratégicamente un futuro mejor para todos en nuestro país. Ya a esta altura, en Mendoza, hay empresas interesadas en sustituir importaciones de equipamiento para extracción de petróleo con el apoyo del Gobierno Provincial. Esto redundará en más puestos de trabajo para Mendoza. Estamos frente a una verdadera política de Estado en materia energética, de la que ya estamos viendo resultados y de la que seguramente nos sentiremos todos orgullosos en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Senador.